La Municipalidad de San Carlos La Municipalidad de San Carlos, junto a las dos bibliotecas públicas de la Comuna y como una actividad calentarizada en la celebración del Día de Santo Patrono de San Carlos tiene entonces el agrado de presentar a ustedes el documental titulado Janequero, Cuando el Último Parta, dirigido por el periodista señor Luis Yáñez Morales con mucho respeto, dejo con ustedes acá al periodista señor Luis Yáñez Morales Hola, buenas tardes a todos, para mí es muy especial estar acá esta tarde noche básicamente, como se comentaba, mi semblanza, yo soy de acá, yo me quedé en el sector de Buena mis padres están presentes acá, mis familiares, mis tíos, algunos muy buenos amigos y cuando Rodolfo San Juan me hizo la invitación para poder presentar mi modesta contribución o más bien nuestra modesta contribución a la cultura, a la historia no dudé en ningún minuto en decir esta presente ¿Por qué? Porque esta es una historia olvidada, una historia que ocurrió hace 50 años y que por distintos motivos que se van a relatar en el documental se estaba desvaneciendo en el tiempo sin embargo un grupo de secto originario, compañeros de armas de los fallecidos nos quisieron que esta historia se olvidara quisieron que esta historia se respetara en el tiempo y es por eso que hicieron todo este esfuerzo conjunto con el equipo que encabecé para poder ver este documental veo rostros expectantes y por eso mismo no quiero ocurrirlo todos vinimos a ver un documental y eso es lo que vamos a hacer a continuación muchas gracias por venir espero que sea de su agrado de este documental que rescata esta historia muy triste pero muy heroica de el hundimiento del escampadero muchas gracias me di cuenta que todo el auditorio presente recenció este documental lo dice todo es una gesta de tragedia si bien es cierto como se dijo en un principio similar a la de Artuco del ejército de Chile pero en agradecimiento a don Luis que nos ha traído este documental hoy día no podemos menos que agradecer muy sinceramente y quisiéramos ver la posibilidad de que esto sea material para que quieran sacarlos para que los alumnos de los establecimientos educacionales puedan realmente disfrutar de esto que es una maravilla histórica yo quiero ofrecerle la palabra de inmediato a nuestro alcalde protocolar don Mario Zavar Puchón saludar saludar en primer término a don Luis Yañez que es el autor autor, cierto, periodista autor y que ha realizado la OLE de Quilador saludar al representante de la diputada Norte de Carajardo mi colega consejera Norte Tapia al representante de Carabinero y a todos los que nos encontramos acá damas, varones, jóvenes muy bien que los jóvenes puedan participar de algo tan histórico y especialmente a una dama que está sentada con el pie al centro hacia la Marina Salgado porque sé que un hermano era parte de la votación del jareteo así que ella está ahí, sentadita ha visto plenamente e enteramente este documental histórico pero todo documental histórico yo creo que entrega una enseñanza que nunca hay que subestimar a la naturaleza si ese almirante hubiera acogido la sugerencia de su alterno que el jareteo no debería digamos el locutor no debería haber zarpado por las condiciones climáticas no habríamos tenido esta tragedia que cuando los soldados jóvenes soldados que no estaban con la implementación y no tenían a lo mejor la preparación para marchar las condiciones climáticas adversas el capitán Cereceda no hubiera dado la orden no hubiera tenido esa tragedia en el ejército cuando se subestima las condiciones climáticas la navegación del tan formoso Titanic no hubiéramos tenido esa tragedia por tanto creo que a la naturaleza siempre hay que respetarla y me extraña mucho que una institución permanente del Estado de Chile como la Almada en el fondo haya querido tapar esta tragedia por tanto es importantísimo lo que ha hecho usted don Luis desempolvar este hecho histórico si todos fuimos en la bahía donde 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 no se ve ningún monumento no hay nada así creo que es tiempo de de que la Armada de Chile reconozca que no solamente los triunfos pueden estar en los libros históricos de nuestra patria sino también nuestras derrotas porque eso hacen crecer a las instituciones y a las personas por lo tanto creo que que eso que se estaba diciendo recién de poder que se inserte en los libros de historia de nuestro país esta tragedia yo creo que debería en Estado desde el primer día así que vamos a sugerirle a nuestros parlamentarios ¿cierto? que a través de la Cámara de Diputados pidan de que esto sea parte de los textos de estudio de nuestros libros algo así no se puede olvidar felicitarlo nuevamente a Luis la oportunidad que hemos tenido a nombre de la comunidad de San Carlos por dos motivos porque aquí hay una hermana de uno de los fallecidos en esa trágica noche histórica del Grecotón del Canequeo posteriormente y de usted que también tiene raíces de la comuna de San Carlos así que por doble por doble sentido felicitarlo en que San Carlos también está preocupado en que hechos tan lamentables para nuestro país no se olviden muchas gracias y también felicitar a Rodolfo San Juan y a todos los que han hecho posible que este documental llegue a San Carlos creo que un hecho histórico de este calibre ¿cierto? esperemos que en otra oportunidad tengamos un centro cultural repleto muchas gracias la ilustre Municipalidad San Carlos nos ha hecho llegar un pergamino enmarcado que será entregado a continuación por el señor alcalde protocolar don Mario Saba Conchot este pergamino enmarcado va dedicado a don Luis Yáñez Morales en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo de las comunicaciones sociales otorgado en noviembre 5 de 2015 en el marco de la exhibición del documental Janequeo cuando el último parta afectuosamente y con el mayor aprecio del consejo municipal está firmado por el alcalde Hugo Laiye Brigue Azura Gracias Gracias Gracias. Gracias, don Luis Yáñez Morales, presente. De mi mayor interés, el alcalde de San Carlos que suscribe saluda muy atentamente a usted y le agradece la gentileza de haber concurrido en nuestra ciudad para ofrecer la exhibición de vuestro documental, Janequeo, cuando el último parta. Gesto por el que le agradece y le felicita. Del mismo modo le ruega de excuse, ya que no podrá concurrir a la actividad por cuanto actividades propias del cargo le impiden hacerse presente, como era su personal deseo. No obstante, aprovecho esta oportunidad de desearle el mejor de los éxitos en toda y cada una de las iniciativas que emprenda en su vida personal y profesional. Afectuosamente, hubo una higiene frías Mural alcalde. Voy a solicitar finalmente a los presentes, brindar un caluroso aplauso de agradecimiento a don Luis Yáñez Morales, periodista y director de este documental, Janequeo, cuando el último parta, quien realmente para nosotros los sancarlinos es motivo de mucha satisfacción. Tenerle con nosotros, sabemos todo lo que es parte de la comuna de San Carlos, su infancia, y como dije también en un momento dado, el privilegio de tener junto a usted a su padre, un destacado director y sacrificado hombre de la educación, ya que la mayor parte de don Luis Yáñez lo hizo en el sector rural. Felicitaciones a usted. Agradecer la presencia de las demás autoridades, especialmente a los jóvenes alumnos del C&A, y a continuación se les invita a todos ustedes, aquí en la zona de cafetería, saliendo a mi izquierda, a un pequeño corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.